qué gusto para nosotros traer un proyecto más y esta vez sumamente contenta de traerle esta opción este proyecto de un material que todas nosotras tenemos en la cocina y que generalmente lo botamos si estoy hablando las cascaritas de cebolla no las bote porque a continuación vamos a ver cómo realizamos esta cajita con cascaritas de cebolla me acompañan hoy me siento contenta como dice mi amiga porque vamos a utilizar un material que todas nosotras usamos en la cocina las cascaritas de cebolla que generalmente las botamos si hoy vamos a hacer un proyecto con este material para sacarle provecho a todo a todo 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 vaya buscándose recolectando las cascaritas de cebolla puede ser también las de ajo pero el ajo es como un poquito más difícil de obtener cantidad la cebolla magnifica y también vamos a buscar alguna cosita que tengamos en la casa que le querramos dar un cambio extremo voy a hacer la muestra en esta tablita para que ustedes vean qué fácil es hacer este proyecto más adelante vamos a traer otro proyecto similar utilizando la misma técnica pero en un cuadro sumamente hermoso por ahora vamos a trabajar sobre esta tablita con pasta para modelar la que hemos usado la que tenemos en el canal que les he enseñado vamos a usarla y vamos a poner una capita suficiente eso sí parejita sobre la superficie vea qué bonito sumamente fácil voy a poner de paso en una tina jita o en un recipiente mi cáscara todas las cascaritas en agua le puedo poner este vinagre blanco o puedo utilizar también el alcohol ok voy aquí a poner a aplicar la pasta suficiente eso sí no un montón sino suficiente vea qué fácil y ahora sí voy a aplicar o poner las cascaritas que ya están las saqué del agua la saqué del agua y las he secado y aquí voy a poner las cascaritas y con la parte de atrás de un pincel voy a venir a estripar a estripar para que en el centro de la cascarita no me quede casi nada de pasta voy poniendo las una al lado de la otra ok importante mencionar necesito sacar toda la pasta que tengo aquí y que se vayan formando no sé si se logra ver estos cañitos por eso hay que poner suficiente pasta veanlo aquí aquí como se va levantando esto le da un bonito acabado a nuestro proyecto ok yo ya esto lo traigo adelantado porque la pasta lleva su ratico para secar vea mi baulito este baulito tiene años sí entonces yo quiero darle cambiar el aspecto vea que bonito ok ya esto está seco puedo puedo utilizar pintura cual pintura en este caso lo ideal sería pintura vitral barniz que es el transparente para que se logre ver lo que hay de fondo y tome color o puede ser también las pátinas este líquidas que puede ser al solvente o las en agua ya eso es cuestión de las que tengamos o podría ser pintura lo que hacemos es una aguada para que nos dé ese esa parte traslúcida de nuestra cebollita porque lo importante es eso yo lo voy a hacer con este vitral para que dé un acabado bonito ok vea que fácil vengo nada más he hecho un chorrito ok y con este chorrito yo me voy a ir por todo el espacio que se pueda recuerde que es apenas para dar un poquito de color si la pintura es muy fuerte entonces en el caso del vitral podemos aplicar vitral transparente para que este esto nos ayude a aclarar un poquito ahorita les voy a enseñar el vitral transparente para que vea cómo queda el vitral transparente ok vea qué bonito ok vea qué bonito ok aquí ya puesto aplicado el vitral sin el transparente ahora aquí lo vamos a hacer pero con el transparente para que usted vea la diferencia aplicamos primero el transparente luego venimos con el color que vamos a poner entonces va a ser un poquito más traslucido el color que vamos a poner ok ya eso es cuestión de gusto realmente es cuestión de gusto a mí me gusta más poner un poquito más fuerte porque la textura la textura es muy bonita la que me da el la cebolla con el este con la pasta ok ya hemos pintado esa parte ahora con voy a poner patina también en esta parte para darle un poquito de color o realce a el baulito a esta parte de la madera esto es patina al solvente así que hay que tener mucho cuidado verdad número uno limpiar los pinceles porque si no se dañan para que quede brillante bonito y ya es un acabado diferente a un baulito que estaba ahí guardado porque ya está muy feito verdad y ya le damos vida con esta técnica tan bonita súper fácil económica verdad y práctica me dejan su comentario que les parece ya que bonito de estos proyectos que estamos trayendo para reutilizar materiales que tenemos en casa y no tengamos que gastar y aprovechar y aprovechar todas esas cositas que tenemos guardadas o que podemos encontrar fácilmente si dice si dice sari no tengo patina bueno lo puede hacer con añejador lo puede hacer con pintura ya es cuestión de ver lo que tengamos para utilizarlo aquí nada más le voy a dar vueltita para pintar esta parte de acá estoy poniendo aplicando un color café esto seca súper rápido por lo que hay que aprovechar este tipo de líquido que nos ayudan un montón mire que linda nos ha quedado la cajita ya terminada con vitral transparente barniz y a este lado le hemos puesto barniz transparente con color la pátina le ha dado ese matiz a nuestra caja esta es la propuesta que le traemos para hoy espero que les haya gustado déjenos sus comentarios suscríbase si no lo ha hecho y si ya lo hizo muchísimas gracias para nosotros es un gusto que nos acompañe semana a semana miércoles y sábado para traer proyectos nuevos ayúdenos por favor ayúdenos a compartir los videos para poder seguir creciendo que nuestro canal siga proyectándose a más personas que lo necesitan porque todos necesitamos aprender día a día muchísimas gracias un placer nos vemos en el próximo tutorial bendiciones nos vemos en el próximo tutorial nos vemos en el próximo tutorial nos vemos en el próximo tutorial